Básicamente, Presidente, en Educación las metas pactadas con el Ministro son cinco. La primera de ellas es la actualización de la política de educación ambiental, meta en la que se está trabajando y hay todo un plan de acción con secretarías e instituciones de educación superior. La segunda es incorporar el concepto de cambio climático en todos los contenidos y referentes dentro del sistema educativo. La cuarta es que todas las normas que emitamos en el Ministerio en materia de educación ciudadana, socioemocional y competencias ciudadanas, integren el componente de cambio ambiental. La cuarta son los planes regionales que integran la gestión de cambio climático en las 96 secretarías de educación. Y la quinta, que ya se materializó, es la Escuela Nacional de Formación Ambiental, SAVIA, que lideró el Ministro Correa y que tiene hoy ya contenidos de los cuales pueden apoyarse las secretarías y también obviamente las instituciones de educación superior. Al momento sobre ello, se está trabajando con 10 secretarías de las 96. Como dijo el Ministro, es un plan al 2030, pero ya hay prueba de ello, es el trabajo al que ahorita referiré que se está haciendo con la Secretaría de Amazonas. Segundo, la actualización de los estándares de competencias ciudadanas sale esta semana y sale con la incorporación de los estándares en materia de sostenibilidad ambiental. La tercera, la elaboración de contenidos en el portal Colombia Aprende, en Profe en tu Casa y en todos los medios que tenemos dentro del ecosistema que soporta hoy el sistema educativo luego de pandemia. La inclusión de los proyectos ambientales y actualización PRAE va en curso. Los PRAE son un programa de más de 20 años, pero que ahora tienen que introducir y actualizar todos los referentes que están en la agenda de cambio climático. Y en materia de ambientes de aprendizaje y construcción, tenemos en pilotaje 30 nuevas aulas que obviamente tienen en cuenta todos los estándares que aquí se han referido. Ya se incorporaron a los estándares de construcción y mejoramiento de aulas y además con Colombia Compra Eficientes hizo un acuerdo marco para la compra de dotaciones escolares que tengan en cuenta todos los principios que se han expuesto. Y particularmente en Amazonas, pues se han ya surtido tres instancias. Hubo un primer taller para el planteamiento de la política regional, una mesa del trabajo del CIDEA para la revisión de los proyectos PRAE y están en este momento en la actualización de los mismos. Así que como lo dijo el ministro, comienza todo el sistema educativo a incorporar todos los referentes de cambio climático en contenidos, formación, diseños curriculares y competencias y estándares que ya salen esta semana. Básicamente sería eso, presidente. Gracias. Gracias.